Durante el fin de semana el Santa Claus Nica estará recolectando ayuda humanitaria para damnificados de la costa caribe norte. El personaje apela al corazón y a la solidaridad de los nicaragüenses. Bueno, primeramente doy gracias a Dios, verdad, por este día, por este que estamos haciendo hoy, verdad, en amor a nuestros hermanos costeños de la región autónoma Atlántico Norte, de las comunidades de Guababún, de Río Coco, allá en Bilguín, el cual necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Hoy, verdad, por la gracia de Dios, estoy haciendo una colecta por tres días, viernes 13 de noviembre, sábado 14 y domingo 15. Estaremos aquí en la rotonda de Metro Centro, en la facción de la Puma, contigo a las pinturas protecto, pidiéndole a la población una libre de arroz, una libre de frijoles, azúcar y nosotros vamos a estar llevando esto lo más tarde del día miércoles. Entonces, le pedimos a la población, a la ferretería, que nos ayuden con una libre de clavos, sin, verdad, que esto pronto va a llegar, que tanto lo necesitan. Ahora, la gente está apoyando, vemos que se están acercando. Mucho, mucho, mucho. Y como ven, miren, verdad, las personas con alegría, verdad, con entusiasmo, con puro amor, verdad, que dice que Dios, que nos amemos unos con los otros y aquí estamos demostrando a los nicaragüenses que nos amamos. Si usted desea colaborar con esta causa, puede acercarse o dejar su donativo en las inmediaciones de la rotonda Rubén Darío en Managua. Claro que sí, para los hermanos de la costa atlántica, ya que no le ayudan, hay que ayudar a todos los que podamos. ¿Una situación difícil en nuestros hermanos? Claro que sí, estamos cooperando para ellos. ¿En qué consiste su ayuda? Trajimos medicamentos, juguetes, zapatos, ropa y una lámpara de dinamo para que se puedan iluminar o algo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marcos Medina, Noticias 12.